¿Qué es el tema de la cárcel? ¿Qué es el tema de la cárcel? Bueno, vamos a dar la resistencia. Nuestro bloque de concejales ha presentado también un repudio a la posible instalación de una unidad penitenciaria en General Rodríguez, particularmente dentro del predio del SOMER. Y vamos a estar presentando en conjunto con los otros bloques, que esperemos que realmente se pueda aprobar, una resolución donde se rechace todo tipo de instalación de unidad penitenciaria en General Rodríguez. El municipio de General Rodríguez acaba de sacar un comunicado donde rechaza la instalación. ¿Cómo lo ves vos? No, bien. Dios quiera que sea así, que no sea solo un enunciado, sino que también se vea plasmado los hechos y que entre todos estemos defendiendo el futuro de nuestra ciudad. Acá, digamos, hay algo que ha molestado a la gente, que esto se ha hecho entre gallos y medianoche, como quien dice, a espaldas de la sociedad. Y bueno, hace unos días nos decían que no, y ahora cuando aparece toda la documentación que respalda de que ya en el mes, creo que de junio, se cedieron los terrenos del SOMER al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de una unidad penitenciaria. Ahí la gente, digamos, se dio cuenta de que se le venía mintiendo, ¿no? O por lo menos se le venía ocultando información. Darío, y bueno, ya se va a presentar el jueves, se va a pedir una decisión unánime en el Consejo Deliberante, algo que propuso el concejal Pina ayer en una reunión, donde también estuvo la concejal Daniel Oroño. Salió brava Daniel Oroño también, ¿eh? Sí, bueno. No se queda casi a la boca, ¿eh? Que tenga cuidado el jefe del bloque, porque... Y de hecho, iba a estar nuestro presidente del bloque, Marcelo, pero también ayer tenía una reunión con Diego Santilli, una reunión con Horacio Rodríguez Larreta y con Joaquín de la Torre, justo en ese horario, ya comprometida de antemano y no pudo estar. Pero bueno, somos un equipo. Todos los concejales están al tanto de todos los temas. Nosotros somos muy claros con los posicionamientos que damos y tenemos que, de cara a la sociedad, manifestarlos. Y bueno, a Daniela le tocó representarnos. También estuvo Eduardo Larreta, que es candidato a concejal Ariel Martínez, digamos, que son parte de nuestro equipo. Y bueno, Facundo Pín, Francisco Pín, no Facundo, Facundo es el hermano, Francisco Pín y bueno, estuvo Fabián Polverini también, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!